Agustín Pedro Justo desenfunda su espada. A unos pocos metros, el general Luis Delepiane se pone en posición. Un crudo silencio se instala en el lugar. Justo está decidido a defender su honor, luego de ser acusado de corrupto por Delepiane. El combate comienza. La inminencia de la muerte acelera a los duelistas. Cada uno sufre heridas menores. Y después de casi una hora, el duelo se da por finalizado. Justo queda satisfecho. Le ha demostrado, no solo a su contrincante, sino a todo el ámbito político, que está preparado para tomar las armas con tal de defender sus convicciones. Agustín Pedro Justo nació el 26 de febrero de 1876 en Concepción del Uruguay, debido a que sus padres, Agustín Justo y Otilia Rolón, pertenecientes a la clase alta correntina, debieron exiliarse en Entre Ríos por cuestiones políticas. Posteriormente, la familia se trasladó a Buenos Aires. Con tan solo 10 años de edad, ingresó en el Colegio Nacional. Poco después, solicitó entrar en el Colegio Militar. En 1890, el descontento hacia el presidente Miguel Juárez Selman dio origen a un grupo opositor conocido como Unión Cívica. En este, participaban figuras políticas como Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen. En secreto, comenzaba a planificarse un levantamiento contra el presidente. El 26 de julio de 1890, estalló la revolución que tuvo como escenario principal el Parque de Artillería de Buenos Aires. El joven cadete Justo participó de la revuelta junto a otros 300 compañeros. Luego de tres días de combate, logró ser sofocada por las fuerzas del gobierno. Justo fue un militar que se interesó profundamente por la política. Tenía como referencia a Bartolomé Mitre, líder de la Unión Cívica Nacional, a quien admiraba y cuyas obras leía con entusiasmo. Posteriormente, Justo participó de la Unión Cívica Radical, el otro desprendimiento de la Unión Cívica. En 1903, se recibió como ingeniero en la Universidad de Buenos Aires. Seguidamente, el ejército le otorgó el título de ingeniero militar. Estos logros académicos le facilitaron ingresar en el área administrativa y docente de las Fuerzas Armadas. En 1905, el descontento de los radicales con la gestión del presidente Quintana produjo una nueva revolución. La insurrección fue derrotada nuevamente y una amnistía evitó que perdiera su rango militar. Más tarde, en 1915, fue nombrado director del Colegio Militar, desde donde se encargó de la formación de las nuevas generaciones de oficiales. Una de las medidas que implementó fue la reforma del Plan de Estudios para actualizar los contenidos técnicos, además de incluir una formación humanística. En 1916, Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia del país. Ante el nombramiento de un civil, el Pidio González, en el Ministerio de Guerra, Justo pidió el relevo de su cargo, pero no fue aceptado. Hacia 1920, el enfrentamiento entre el director del Colegio Militar e Yrigoyen fue total. Justo creía errada la política radical de favorecer en los ascensos militares a sus partidarios dentro del ejército. La política de Yrigoyen en relación al ejército dio nacimiento, a fines de 1921, a la Logia San Martín. El objetivo de los oficiales que la integraban era limitar la influencia de la política en el ejército. Justo no participó, pero apoyó sus ideas. Hombres de su confianza eran miembros de este grupo. En 1922, el radical Marcelo Torcuato de Alvear alcanzó la presidencia. Al momento de elegir quién sería su ministro de guerra, desechó la opción de José Félix Uriburu a causa de su perfil pro-alemán. Finalmente, el cargo de ministro de guerra recayó en Agustín Pedro Justo, de reconocida posición pro-francesa y británica. Había llegado a un punto alto de su carrera. Como ministro, consolidó el poder dentro del sector profesionalista del ejército. Removió a todos los militares y yrigoyenistas de las ubicaciones más importantes y colocó en su lugar a sus partidarios. Rápidamente, Justo se convirtió en el líder indiscutido de las Fuerzas Armadas, desplazando a Uriburu. También hizo política dentro del gabinete y del partido radical para evitar cualquier posible regreso de yrigoyen a la presidencia. En 1924, apoyó la ruptura de la UCR y la creación de la UCR Antipersonalista, partido opositor a yrigoyen. En 1927, Justo implementó un plan de modernización de la Fuerza y fundó en Córdoba la fábrica militar de aviones. Con la proximidad de las elecciones presidenciales, Justo encabezó una campaña a favor de la fórmula de la UCR Antipersonalista, Leopoldo Melo, Vicente Gallo. La candidatura de Irigoyen hizo crecer los rumores de que si ganaba las elecciones, Justo encabezaría un golpe militar. El radical consiguió la victoria y el anunciado golpe no se concretó. El nuevo ministro de guerra, Luis de Lepiane, se encargó de recuperar los puestos de mando para los militares radicales leales a Irigoyen. Justo fue acusado de cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones y enfrentó juicios por malversación de fondos. Se trató de un periodo oscuro para Agustín Pedro Justo. El mundo sufría la crisis que había comenzado con el crack financiero de la Bolsa de Wall Street en octubre de 1929. Entre sus consecuencias, produjo la desaparición del crédito bancario, lo que ocasionó el cierre de miles de fábricas en los Estados Unidos y Europa. La desocupación alcanzó en algunos casos al 35% de los empleados. Durante 1929, el agotamiento, producto de la crisis económica mundial y un gobierno que aparecía envejecido y sin respuestas ante la nueva situación, llevó a que muchos pensaran en la necesidad de desplazar al radicalismo del poder. La situación alcanzó su punto máximo el 6 de septiembre de 1930, cuando un grupo de militares y civiles bajo las órdenes de José Félix Uriburu derrocaron al presidente constitucional. Justo prefirió no liderar este golpe de Estado. En cambio, se encargó de redactar la proclama del gobierno de facto. Uriburu estaba dispuesto a acabar con la República y los partidos políticos a través de una reforma en la Constitución. De esta manera, se impondría un sistema basado en la representación corporativa, donde la Iglesia funcionaría como legitimadora del nuevo orden social. Justo se oponía al proyecto de Uriburu. No era que estuviera convencido de que las instituciones liberales eran negativas, sino que se trataba de evitar que ganara el irigoyenismo. Era un secreto a voces que Justo ambicionaba ser presidente. Se propuso construir un frente político contra Uriburu y frustrar sus planes. De acuerdo a esta estrategia, formó la Federación Nacional Demócrata, que nucleaba a radicales antipersonalistas, partidos conservadores de distintas provincias y socialistas independientes. El 5 de abril de 1931, se produjeron las primeras elecciones de diputados en la provincia de Buenos Aires. El candidato de Uriburu fue vencido por el de la UCR. Esta derrota en una provincia importante como la de Buenos Aires debilitó los planes del presidente para reformar la Constitución Nacional. Mientras Justo consolidaba su posición política, exhibiéndose como el único que podía evitar un nuevo triunfo radical, la imagen pública de Uriburu se deterioraba. El 20 de julio de 1931, el teniente coronel Gregorio Pomar, de filiación radical, sublevó al Regimiento 9 de Infantería en Corrientes. Como consecuencia, el radicalismo sufrió el cierre de sus comités y el encarcelamiento de su dirigencia. Esto impidió que sus líderes más importantes pudieran ser candidatos en la inminente elección presidencial. Agustín Pedro Justo, el hombre fuerte del Ejército, tenía el camino libre para oficializar su candidatura presidencial y organizar a las fuerzas que lo apoyaran. El Partido Socialista Independiente, la UCR Antipersonalista y el Partido Demócrata Nacional, fueron los tres partidos políticos que apoyaban al gobierno de Justo y proclamaron su candidatura presidencial. A esta alianza se la conoció como concordancia. La oposición estaba representada por la UCR, partido mayoritario donde convivían todas las clases sociales. Gobernaba el país desde 1916. Sus líderes eran Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen. El Partido Socialista estaba conformado por intelectuales, trabajadores y sectores medios con peso en las grandes ciudades. El Partido Demócrata Progresista, con base en Santa Fe, intentaba representar la Argentina liberal del 80. La crisis económica mundial, que había comenzado con el crack financiero del 29, impactó duramente en los países productores de materias primas, como la Argentina. La caída del comercio internacional disminuyó las exportaciones y el poder adquisitivo de la población. El capitalismo parecía colapsar. Y muchos proponían pasar a una economía en la cual el Estado tuviera una fuerte intervención. El 8 de noviembre de 1931 se realizaron las elecciones. La victoria fue para la fórmula Agustín P. Justo, Julio A. Roca, hijo. Si bien en las provincias de Buenos Aires y Mendoza existió el fraude, la principal razón del triunfo de Justo fue que el radicalismo, partido mayoritario, no podía presentar candidatos. El gobierno de Agustín Pedro Justo se constituyó sobre dos objetivos. Por un lado, dar respuestas a las consecuencias de la crisis económica mundial y sus repercusiones en la Argentina. Y por otro, lograr que su gobierno obtuviera legitimidad ante el pueblo al demostrar que los mejores volvían a gobernar. Con miras a encontrar una solución al grave problema económico, el ministro de Hacienda, Alberto Huello, aplicó una serie de medidas ortodoxas. Estas tenían por objetivo reducir el gasto público en salarios y la circulación de la moneda. A fin de recuperar los fondos fiscales, se creó un empréstito patriótico, al que suscribían los principales capitalistas del país. Al aceptar las condiciones impuestas, el Estado tomó un préstamo destinado a asegurar la ganancia de un sector privilegiado. Compensaba así a los sectores terratenientes y a sus socios extranjeros, en su mayoría británicos y norteamericanos, perjudicados por la caída de las exportaciones. También instituyó un impuesto a las naftas. Su meta era financiar la actividad de la reciente Dirección Nacional de Vialidad que alentara la recuperación económica a través de obras públicas realizadas por grupos privados, pero costeadas por el Estado. Nuevamente, se buscaba favorecer las ganancias de los sectores terratenientes, en este caso, volcados a la actividad constructiva. En agosto de 1932, se produjo un hecho de relevancia internacional. Inglaterra abandonó el libre comercio y estableció un tratado preferencial con sus colonias y dominios autónomos. Los exportadores, terratenientes argentinos y frigoríficos extranjeros, perdieron su principal mercado. Un profundo malestar imperó entre los sectores dedicados a la ganadería de exportación. A fin de encontrar una solución, el presidente envió una misión comercial al Reino Unido, encabezada por el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo. En abril de 1933, se firmó un convenio con Walter Runciman, responsable del comercio británico. En el texto, se fijaba un cupo de compra para las carnes argentinas, que debían ser comercializadas en un 85% por los frigoríficos extranjeros. A cambio, los ingleses exigían la liberación de las tarifas ferroviarias, al igual que la libre importación del carbón, y un trato preferencial a las inversiones de origen británico. Así se formalizó el llamado Pacto Roca-Runciman, el cual provocó un gran revuelo político dentro del gobierno. El ministro Huello se opuso a los términos del convenio y renunció. Junto con él, otros dirigentes de la concordancia se expresaron en contra del acuerdo. La oposición denunció que el pacto beneficiaba exclusivamente a un pequeño grupo de ganaderos. A pesar del frente opositor, el pacto entró en vigencia a partir de julio de 1933. Pero los problemas políticos todavía no habían terminado. El senador santafesino Lisandro de la Torre encabezó una investigación del Senado que puso al descubierto todo tipo de irregularidades dentro del mercado de carnes. Entre ellas, la falta de control sobre las empresas frigoríficas por parte del ministro de Agricultura, Luis Duó, y del nuevo ministro de Hacienda, Federico Pinedo. La investigación apuntó a que estas empresas pagaban menos impuestos que los que correspondían, además de poseer tratos preferenciales con productores cercanos al poder. Estas acusaciones condujeron a un debate político en el Senado. El momento más álgido de la discusión se produjo el 23 de julio de 1935, cuando un fallido atentado dirigido hacia el senador de la Torre acabó con la vida de Enzo Bordavere. El asesinato detuvo el debate en el Senado y todo continuó como antes. El reemplazo de Huello por Pinedo profundizó la política de intervención estatal en la economía. Se crearon las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, cuya función sería la de asegurar el precio mínimo a los productores. La medida generó el aumento del precio de los productos derivados del campo en el mercado interno. Además, se le sumó el incremento de las tasas aduaneras para obtener más recaudación. Esto impactó duramente en el bolsillo de los trabajadores. El ministro Pinedo impulsó la creación del Banco Central de la República Argentina. Su objetivo era regular el tipo de cambio y el valor de la moneda. Este conjunto de medidas facilitaron al Estado su capacidad de recaudación. Así, se podría continuar el pago de la deuda externa y mantener la ganancia de los sectores propietarios argentinos y extranjeros. Esto produjo una sensación de malestar en la población. Justo tenía en claro que el descontento de los argentinos era un arma invisible que podría dispararse en cualquier momento. A pesar de que el presidente era miembro de la masonería, organización que tenía una pésima relación con la Iglesia Católica, justo no dudó en ponerse en el primer plano de la celebración religiosa. Para él, contar con el apoyo de la Iglesia era clave a la hora de controlar el descontento social. Sin embargo, el radicalismo que se había abstenido de participar de las elecciones no estaba dispuesto a entregarse sin pelear. Desde 1935, se consolidó el liderazgo de Alvear, quien propuso abandonar la abstención y volver a participar de los comicios. Por otra parte, el presidente, a pesar de alabar la democracia en sus discursos, utilizó el fraude en toda elección que pudo para asegurar al Partido Demócrata Nacional y sus aliados en el poder. Justo estaba decidido a evitar a toda costa que los radicales triunfaran. Esto llevó a instalar al fraude como práctica política corriente. A partir de ese momento, la victoria recayó en los candidatos del gobierno. La ciudadanía fue perdiendo la fe en la política. En 1936, ocurrió un hecho trascendental para la Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Lamas, recibió el Premio Nobel de la Paz. El galardón fue otorgado a causa de la mediación que había realizado en la denominada Guerra del Chaco. El conflicto enfrentó a Paraguay y Bolivia por el control del Chaco boreal, bajo el cual existían valiosos recursos naturales. Lo que los argentinos ignoraban era que mientras transcurría la guerra y Saavedra Lamas negociaba la paz, el presidente se dedicaba a solventar al Paraguay en la guerra. Su cuñado era dueño de enormes extensiones de tierra en el Paraguay y los grupos propietarios argentinos, unidos al capital británico, tenían fuertes intereses allí. Justo envió al Paraguay dinero, armas y capacitadores militares. Esta acción contradecía la neutralidad de Argentina y provocó duros enfrentamientos entre el presidente y Saavedra Lamas. A fines de 1936 llegó al país Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, quien participó del Congreso Panamericano. En este evento, la Nación del Norte intentaba, una vez más, imponer su liderazgo en todo el continente. Roosevelt deseaba que Argentina se transformara en su aliado en la parte sur del continente. Pero los sectores dirigentes estaban más ligados a Gran Bretaña que a los Estados Unidos, pese al aumento de su influencia económica a lo largo de los años. Justo se opuso a estos intentos. El descontento de algunos por el arribo del norteamericano se materializó en el Parlamento. Roosevelt se disponía a dar un discurso cuando fue súbitamente interrumpido por un grito de «¡Abajo el imperialismo!». Todo se volvió un caos. Los presentes estaban perplejos y se preguntaban quién habría sido el autor de la ocurrencia. Pasado el estupor, el hombre fue retirado del Congreso y el presidente norteamericano continuó su discurso. Justo estaba furioso. Conocía perfectamente a aquella persona. Se trataba de Liborio Justo, su hijo mayor. Aquella élite aristocrática se vio humillada por su propia sangre. Liborio, en las antípodas ideológicas de su progenitor, llevaba años militando en la izquierda revolucionaria. Con el fin del mandato de Justo, se encendió el debate sobre quién ocuparía su cargo. Un posible candidato fue Saavedra Lamas, quien logró que el premio Nobel le fuera entregado en Buenos Aires para dar publicidad a su persona. Sin embargo, Justo favoreció al ministro de Hacienda y sucesor de Pinedo, Roberto Ortiz, dirigente de la UCR Antipersonalista. En junio de 1937, Ortiz renunció a su cargo de ministro y dio inicio a su campaña proselitista. Ortiz se mostraba ante el público como el candidato dispuesto a terminar con el fraude electoral. Irónicamente, las elecciones celebradas en septiembre de 1937 fueron las más fraudulentas de toda la historia argentina. El 20 de febrero de 1938, Agustín Pedro Justo entregó su mando a Roberto Ortiz. Después de la presidencia, Justo viajó durante un año por Europa. A su regreso, alternó sus días como ingeniero civil con la escritura del prólogo a las obras completas de Mitre. Se mantuvo en un segundo plano de la política hasta que en septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Justo trabajó para que Argentina abandonara su posición neutral y realizar una declaración de guerra al eje, conformado por Alemania, Italia y Japón. Pero dentro del gobierno y del ejército predominaba la idea de mantener la neutralidad. El vicepresidente Ramón Castillo ocupó su lugar y se encargó de purgar del ejército a todos los partidarios del expresidente. Esto distanció aún más a Justo de una posible vuelta al poder. En 1942 intentó articular el radicalismo antipersonalista y al que se decía heredero de Yrigoyen en torno a su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Pero un incidente personal lo afectó profundamente. El 26 de diciembre falleció su esposa Ana. Esta pérdida lo hundió en la tristeza. Pocos días después, el 11 de enero de 1943, Agustín Pedro Justo murió a causa de un derrame cerebral. Sus restos fueron acompañados por un escuadrón de granaderos hasta la Casa de Gobierno. Allí fue velado con la custodia de los cadetes del Colegio Militar, la institución que dirigió durante tantos años. La gestión de Justo produjo resultados desiguales. Por un lado, logró que el Estado tuviera un papel central en la economía. Esto permitió superar la parte más dura de la crisis financiera a costa de los consumidores y trabajadores argentinos. Por otro, la constante contradicción de su discurso entre una reivindicación de la democracia liberal y una realidad de fraude patriótico hizo de Justo una figura despreciada. Hoy en día, es un presidente olvidado y asociado al inicio de una década infame. Este fue Agustín Pedro Justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!